Es una decisión de toda la población que rechaza la privatización del agua en la provincia de Puerto Plata. Entendemos que es un derecho que tienen los ciudadanos y por el cual no se puede comercializar de la forma que se pretende. Todos los elegidores, los obresistas y la representación del poder ejecutivo de otras provincias deben fijar una posición clara con relación al tema. Pero nosotros no vamos a descansar hasta que este contrato sea derogado, sea cancelado y que se le busque la forma de dar un servicio que no se le está dando a la población.